¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Ya no hay! ¡Ya no hay este! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Ay Juan de tu puta madre! ¿Te pegaron? ¡Sí! ¿Qué está pasando? ¡No mames! ¡Suscríbete al canal! ¡Para! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Órale! ¡Ay! ¡Aquí estoy arriba! ¡Estoy arriba en la casa! ¡En medio! ¡En medio David! ¡Arriba hay uno también en el cerro! ¡Arriba! ¡Ahí en lo escondidito! ¡Ya saqué uno de acá también! ¡Ey! ¡Allá atrás! ¡Ey! ¡Avancen un poquito wey! ¡No se pueden! ¡Ya despejé aquí! ¡Está despejado! ¡Vamos! ¡Avancen! ¡Amén! ¡Avancen un poquito! ¡Un poquito! ¡Hala! ¡Avancen! ¡Avancen! Fuera, te pegué Ya estoy muerto, buena perro Listo, 1, 2, juego A la casa Julio No, pues están ahí cruzados ¿Aquí adentro hay huellas? Es que me quiero cruzar Pero me quiero meter a la casa A la casa Aquí te va, mira, asómate aquí derecho Asómate aquí derecho Pero a la casa que está pegada A un ladito Hey, donde yo estaba cuando te sacaron ¿Qué dije? ¿Te sacaron? Ahí, porque de ahí me tiraron ahorita Quiero ver si hay alguien Para que me lo escondas Y me meto ¿Va? Checa, checa ¿Quién me está ensuciando mi marcador? Ahorita me la va a limpiar ¿Vas a ver? Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja No, no te estoy apuntando a ti Ya te vi Así es Ja, ja, ja Cierro, pariente Oh, briciado Puta madre Todos chuecos No, mames No, me dejaron todo el cañón Le tiraron en el puro cañense Y fueron todos chuecos Se mamaron Cúbreme, cúbreme Me quedo un cargador Me voy a ir a matar ¿Por qué no? Yo quiero ir a asesinarme Nomás dime cuánto está en la casa Voy por ahí Voy por el de abajo Limpiando mi arma para Mi Jaraikiri Jaraikiri Simón Y hay uno aquí en el árbol En la casa Estoy en total paz Porque voy por mi muerte Esto es todo Por el día de hoy Ok Bien, papá Bien Listo, Pepe? Ok Una Espérate En medio Una Dos Tres Espérate 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 No te preocupes Sigues a matarme Si? Si en la panza we Ay we también tu me viste aquí casi en los huevos Si me dolió Bueno hermano ¡Vamos! ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Bueno puto! Yo no pensé que ibas a correr hacia enfrente No, es que me dijeron, hay uno adentro y me persiné y todo y dije, jarekiri carnal ¡Vámonos! ¡Cúbrame! Y salí, ¡tá,tá,tá! Es que me quedaba un cargador, wey Están las medias ¡Listos! ¿Ya? ¿Qué dijeron? ¡Si? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Juego! Oh 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 U функ Oh oh wow ¡Ay que eyoclodio! Ya están aquí, ya están aquí Ya están ahí en las siguiente Aguas, aguas, con la ventana amigo Pásate, pásate, pásate Métete, métete para que no ganen Métete, métete Alguien uno ¿Adentro? Si ¿Nuestro? De el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te pegaron? Se hierga Métete, métete Ahí está dentro Uh, verga Y le pegue a huevo Le pegue Ay, gole, su puta madre Casi me da nada No mames, qué buen tiro Qué buen tiro, no mames Fuera, ay, perdón, perdón, güey No vi la marker, perdóname Es que no vi, perdóname, discúlpame Te vi la primera, la careta, güey Sorry, sorry Venga, venga No, no, me pegaste, me asustaste Ah, sí, güey Te dijeron Ah, o no sé Orale, venga No mames, me asustaste, güey Es que me tiraste Ah, no, pues sí, tú más adentro que afuera Sí, sí Simón Vamos a lanzar, imáte Ah, no, pues sí, tú más adentro que afuera Ah, aguanta, aguanta A ver, sí fue Ah, sí, sí sentí Venga, venga, buena Venga, que perro se puso ahi Me vengaron allá Ah, no tardó Allá en medio, ¿quién era David o quién? Sí, venía atrás Sí, sí me tiró Sí Le dije, wey, aguanta, aguanta Sí, 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 vámonos Buena A ver, dice que te había dado No, es que... No, wey, me asustó Vi tu marker y... Ah, le hice así, wey No, pero no, mira, no No, la hice así,rance Yo no le muría Diabri 19- wymarga No, ya no... Si no le dejaba Tú el reto